Digo en Facebook, ya estamos en vivo, en Facebook, deja nada más que lo pongo público, ay, 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 espérame, evitar privacidad, público, ahora sí, ahí está. Digo en Facebook, ay, se me escucha bien, bien mi voz, bien, la voy a hacer un poquito más. A ver, bueno, Guido Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entonces, si te digo, si te llamo el protestante Guido Rojas, ¿no? Porque protesta, ¿no? No porque sean mormón o testigo de Jehová o reformado, ¿no? Yo te digo protestante porque protestas, porque para todo protestas, por eso te digo protestante. Pero si no, si no te gusta así, pues te digo nada más Guido, o hermano, o teólogo, ¿cómo te gustaría? No, normal, Guido Rojas, no pasa nada. Y lo de protestante sí tendrías que aclararlo porque suena como a calumnia. Bueno, sí lo voy a aclarar. ¿Por qué le digo protestante a Guido? Porque protesta contra todo lo de nosotros, o sea, te la pasas protestando, protestando, y por eso bueno. Pero mira, ¿qué te parece? Aquí tenemos un hermanito a Pedro Ruiz, a Pedro, sí, Ruz, Ruz. No veo todavía, este, a nadie más, espérame. Bueno, a ver, ¿por qué invité yo a Guido Rojas? ¿Por qué, Guido? Porque protesta contra todo lo de nosotros. Bueno, ay, no sé por qué no, no me sale. Bueno, a ver, Guido, así rapidito porque me dijiste que nada más cuentas con una hora, ¿verdad? Ok, listo. Bueno, ¿por qué yo te quise invitar? Bueno, para los hermanos que nos están viendo en este momento, ¿verdad? No es un diálogo, así que yo diga, estoy muy feliz por hacerlo, ¿no? No, 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 yo realmente estoy triste y estoy enojada con Guido Rojas. Entonces, ahorita voy a, voy a exponer por qué. Entonces, este es un diálogo entre él y yo porque yo veo que cada vez que yo debato con, 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 con un hermano protestante, en Guido Rojas sale y hace un post que no le gusta nada de lo que yo digo. O sea, como que nada más se está buscando algo que yo dije para salir a, a este, a, permíteme, a ver, déjame cierro, déjame cierro, feo y dos problemas. Entonces, eso es, hermanos, este, a mí ya no me gusta que cada vez que yo hago un debate o que digo algo, Guido Rojas sale, sale a atacarme, ¿no? A atacarme y, y me llama a garrotera, ¿no? Cuando yo siento, ¿verdad? Que, pues, que el garrotero es él. Entonces, lo invité a este diálogo a cara a cara y, y espero, 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 espero que de esto vayas y me hagas otro post. Entonces, ahora, si tienes algo contra mí, ahí está mi, el messenger, este, pues, para que digas, Betty, esto no me gusta de ti, tienes que borrar esto, como lo hace, pues, el padre, como lo hace Rodrigo, como lo hace Max, ¿sí? Entonces, a mí, sí, sí me gustaría, este, eso. A ver, entonces, no sé yo, Guido Rojas, si quieres decir algo antes de empezar con las preguntas, ¿sí? Sí, claro, el hecho de que, de que yo haga observaciones algunas de, de tus posturas, no quiere decir que, que, que no sea católico, que esté protestando, que desconozca el magisterio de la iglesia, porque eso lo has dicho tú y eso tienes que probarlo, eso no es así de sencillo, porque estás hablando con alguien que conoce la doctrina de la iglesia católica. Entonces, eh, creo que mezclas unas cosas con las otras y, eh, para eso estamos para, para, para aclararlo y lo que, lo que pasa a veces con, con tus debates, porque no me gusta tu estilo, no me gusta, bueno, hay muchas cosas que tú haces y, y creo que sí que eres la reina del garrote de muchos apologistas. Entonces, yo ya me retiré de eso. Yo hice apologética durante tres años, o sea, que yo sé lo que es hacer debates. Yo debatí más de sesenta temas y debatí a veces temas que un, con varios, eh, pastores o teólogos o, o apologistas de diferentes denominaciones, incluso el mismo tema con diferentes argumentos. O sea, yo sé lo que es el, el ámbito de la apologética. Entonces, eh, si hago observaciones y lo hago de manera pública es porque de todas maneras esto es en público. Eh, los, los debates que tú haces, los videos que tú haces son en público, como lo cargo yo también, y entonces estamos expuestos a que, a que puedan haber observaciones de, 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 de ese índole, ¿no? Esa es de pronto mi, mi, mi respuesta. A ver, espérame, ¿sabes qué? Necesito salir de aquí y volver a entrar porque no sé si eres tú o soy yo, pero se no sé, se me, se me está yendo mucho el internet, espérame. Déjame, entro por el, por, por, por el celular. A ver, espérame. Ay, está mi internet bien malo, permíteme. Ahora sí, sí se me escucha, ¿verdad? Ahora sí, sí se me escucha, ¿verdad? A ver, ahí, Guido. Yo te escucho bien Sí, ah, ok Tengo muchos problemas con este internet A ver Entonces yo voy a empezar Con la primera pregunta ¿Te parece? Vamos Primera pregunta ¿Viste el debate Completo entre El padre Carlos Mojica y persona Y el bautista y el Pentecostal? Sí, los vi Ah, ok Bueno Ahora Qué bueno que lo viste Bueno, tú subiste un post Diciendo, ¿verdad? Que yo otra vez ataque a una Persona A Yadira Y Tú dices que qué lástima Que yo Ataqué a esta persona Que yo la metí Y también hablé De la De las iglesias De una corriente bautista Que casa homosexuales Ahí va la pregunta Pregunta, Guido Este ¿Estás de acuerdo que yo no fui La primera que habló de Yadira ¿Verdad? No, no Yo lo que digo en términos Generales es que eso no Debería de tocarse en un Debate Esas cuestiones Le restan importancia Le restan altura Tanto en la parte Católica como en la parte Evangélica Vuelvo a recite O sea, en la experiencia Que yo tuve con Con haciendo debates Pienso que deberían De hacer solamente Orden doctrinal No tocar ese tipo De cuestiones De orden De orden personal Y hablar de alguien Que no está ahí O sea No estoy diciendo Si fue verdad O no lo de Yadira Pero eso ya La misma polémica Que se formó Y que tú también Después empezaste A hablar con Joel A mí me parece Que ya Eso ya Queda Muy raspero Ya un debate De esa manera Pierde Todo lo que debe ser La intención De dar a conocer Puntos doctrinales Y yo lo manifiesto Públicamente Y hago un post Públicamente Dando mi opinión Puede que haya gente Que esté de acuerdo Y haya gente que no Igual Si hay personas Que pueden estar de acuerdo Con mi postura Hay personas que pueden estar En desacuerdo Con Con mi postura Y lo otro Que tú dices No sé La obsesión Que tienes tú Betty Con todo respeto Te lo digo Porque te aprecio De todas maneras Somos hermanos católicos Yo nunca he renunciado A la iglesia católica Ni a la doctrina Ni al magisterio Ni al papa Como tú lo insinuaste En un En un video pasado Decir En un debate Por ejemplo No solamente Una No tres veces Que la iglesia Bautista Casa Homosexuales Yo eso Eso que tiene que ver Por ejemplo No, no, espérame Estamos primero Con la Con la primera pregunta Que te hice ¿Qué te parece Si agarramos dos minutos Para que me respondas Y luego dos minutos Para Para responder tu respuesta Y así Primero estamos Con lo primero ¿Si? Ya contesté Lo de Yadira Ya contesté Lo de Yadira Ah, ok Bueno, entonces Ya le respondiste Ahora yo Yo este Te voy a preguntar Bueno Resulta verdad Que Que tú dices Bueno, pues es que Eso no está bien A ver, déjame Pongo aquí mis minutos Es que eso no está bien Betty Que O sea Que metas A otra persona Tanto tú Como el otro Sí Pero resulta que En tu post Solamente dices Que yo Que yo Que no está bien Que yo hable de ella Cuando el que Cuando yo Yo pienso Que tu post Debería ser lo siguiente ¿Verdad? Yo pienso Eh Que mal Que por la parte evangélica Metieron a esta persona Que el tema No era de ella El tema era ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y Y que mal Que mal que Betty Se haya prestado A responder Al evangélico ¿No? Bueno Al bautista ¿No? Entonces yo pienso Que ese sería tu post Porque en el post Solamente me estás echando A mí No veo Que les O sea Que también estés Llamándole la atención Al bautista Entonces eso sí Es de muy mal gusto Ya dijiste Que estuvo mal Por parte de él Que él empezó A meterla ¿Verdad? Y Y estuvo mal De parte mío Haberle respondido O sea Yo sí Yo yo sí Yo sí creo Que estuve mal En haberle dicho O sea Yo le hubiera dicho Bueno este no es el tema No metas a esta persona El tema no es de ella ¿Verdad? Pero entonces tu post Está muy mal redactado Te pido que lo borres O te pido que lo edites Y que digas Que estuvo mal Él y yo Así de sencillo Bueno Esa es mi primera pregunta Ahora sigues tú Un minuto para Mira ¿Qué te parece Un minuto para Para formularla Y dos para responderla Y dos para reclutar No sí O sea Voy a hacer una Sí la La contrarréplica Con lo que Hay dos cosas Primero que todo El apóstol Pablo Dice que no nos toca Juzgarlo de afuera Entonces yo solamente Cuando esos debates Juzgo de la parte católica Porque yo soy católico Yo no tengo ya ¿Por qué meterme Con los Con los bautistas Ni mucho menos Ni criticar Si tienen Casas homosexuales O no Eso va y viene Eso no Y no son todos No puedes tú generalizar Ahora lo que sí me parece grave Y sí te lo voy a decir Betty Con lo de Yadira Porque la conozco Y todas Es una mujer casada Tú haces en un video En un debate Con más de mil Con más de mil quinientas vistas Como ha tenido En el canal del padre Y en todos los otros Que ella se le insinúa Al padre Sabiendo que es una mujer Que puedes poner en tela De juicio Su dignidad Su reputación Algo que tú no puedes saber Porque tú no tienes Las suficientes pruebas Ni estás en la conciencia De ella Y eso En la teología moral Se llama un juicio temeral Eso fue lo que yo Critiqué Y tú le dijera Y el padre Y el padre pues Omitió Y guardó silencio Haciendo Todas esas acusaciones De alguien Que no está ahí presente Eso es un pecado Moral Betty Que tienes que Investigar mejor Las cosas Y abstenerte A decir eso Porque puedes Dañar la reputación De una persona Esa es mi respuesta Ok A ver Entonces A ver Yo hice una pregunta Tú la respondiste Yo hice la réplica Y tú hiciste otra réplica Entonces Yo te voy a tener Que hacer otra réplica Y terminamos ahí Y luego tú sigues Con las preguntas No, no, no Es que habíamos Habíamos quedado Que solamente La respondía yo Y tú la ibas a refutar Ahora Bueno Y quedamos en eso Y quedamos en eso Yo pienso Yo pienso Guido Rojas Que esto sí No se puede quedar así Porque mira Te voy a decir una cosa Guido Rojas Lo que pasa es que tú No sabes el contexto ¿Sí? Para empezar Esta señora Esta señora Bueno Yo la meto Porque la metió El bautista Y luego la metiste tú Tú hiciste un post Hablando de ella Entonces yo tengo Que defenderme ¿No? Ok Si no Porque Porque si no te respondo Lo que me acabas de decir Eso es un pecado Y es un pecado grave De tu parte ¿Por qué? Porque resulta Que la señora esta ¿Verdad? Hay un video Donde ella dijo Que su esposo La golpeaba a ella Es que A mí se me hace Que tú no viste eso Guido Rojas Entonces Primero tú tienes Que investigar ¿Por qué yo dije eso? Tú tienes que investigar ¿Por qué Guido? Porque ese es un juicio Temerario lo que tú Estás haciendo Es una calumnia A mi persona ¿Por qué? Porque esta señora En tu foro Hace poco ¿Verdad? Hizo un video En vivo Diciendo que el padre La estaba acosando Que el padre La estaba acosando Entonces Pedro Gómez Pedro Disculpe que te meto aquí Pedro Gómez Hizo un video Diciéndole al padre Que era un marrano Y que era un perro Que gracias a Dios ¿Verdad? Ya Pedro Gómez Ya le pidió perdón Al padre A mí Y a Rodrigo Y eso es algo Muy bonito Por parte de Pedro Pero Pedro Trató al padre De perro Y de marrano Porque supuestamente Le creyó a Yadira Porque Yadira Dijo que la estaba acosando ¿Tú sabías eso? ¿Verdad que no? Ah, ok Y entonces Si no sabes Te invito a que preguntes A que investigues Entonces esta señora Estaba difamando al padre Y el padre Muy triste Nos dijo en el chat Nos dijo ¿Quién me acompaña? Porque eso sí Yo no lo voy a tolerar Porque yo El obispo Puede que el obispo Hasta me quite De mi sacerdocio ¿No? Así lo dijo El padre Mojica Y el padre José Volpe dijo Yo voy Yo voy también A defenderte Y el padre El padre Mojica Puso las pruebas No, miren Ella es la que me está hablando Y es la que me está hablando Y hablando Y hablando Que le decía Carlos ¿Cómo está? Ahí están las capturas Guido Entonces yo no sé Si tú sabes Espérame 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 Entonces Yo Con esas capturas Que mostró El padre Carlos Mojica Es ella A mi ver Es ella La que se le estaba insinuando Y acosando al padre Entonces Un acoso es por ejemplo O sea que yo te mando Me sacerdito rojas Y cómo estás Y buenas noches Y tú Ay Pero esta beticó Me da lata ¿Sabes qué hizo el padre? El padre la bloqueó El padre la bloqueó Y tú tienes que defender A tu sacerdote Como católico Porque por culpa De esta muchacha De esa señora Calumniadora Pueden quitarle al padre Su sacerdocio Guido Y eso a mí se me hace Una cosa muy delicada Entonces Si Yadira No quiere el escándalo Así ¿Qué tiene que andar Diciendo Que el padre La acosaba? Eso es una mentira La que salió a decir Fue ella Y claro que yo salí En defensa de mi sacerdote Carlos Mojica Porque para la Biblia Y para los católicos Ellos son santos Y ellos ya están casados Con la iglesia Así es que a mí Se me hace muy poco A mí se me hace algo muy raro Que digas tú Guido Eso ¿No? Es que tú Las estás echando No yo la taché Porque ella se prestó a eso ¿Cómo es posible Que ella haga eso Y ella le haya dicho Al padre ¿Verdad? Que la estaba acosando Y por eso Pedro Gómez Salió a decirle al padre perro Y que era un marrano Y tú callado Ah no Pero tú dices que no Que tú tienes que Que este Que corregir a los de adentro Estoy de acuerdo contigo Pero ¿Por qué no hacerlo A mi privado? Por si tú bien sabes Que si haces ese post Todos los protestantes Me van a echar encima Y tú lo haces para eso Guido Porque mira Tienes la carita como de tonto Pero de tonto No tiene nada No tiene nada de tonto Yo no entiendo Si me odias Si me amas Me tienes envidia Mira He durado He estado horas Pensando en ti Diciendo ¿Qué le pasa a Guido? ¿Por qué lo hace públicamente? Si sabe que me van a atacar ¿Sí? Entonces Bueno Esta es mi primera pregunta Pasemos a tu pregunta Ahora sí para mí No, no Betty Yo considero que tú eres Una mujer muy valiente Te has ganado un puesto En la apologética La pregunta No, no Déjame Déjame hablar Déjame hablar Entonces Yo hago observaciones A veces de lo que veo Y solamente las manifiesto Con respeto a educación No creo que haya dicho Algo que Que sea indebido Contra tu persona A nivel personal Ni nada Solamente son cuestiones De debate Ni nada Vuelvo a repetir Hay cosas que no me gustan De tu apologética La respeto mucho Porque yo ya me salí De ese medio y todo Entonces Solamente es eso Por ejemplo Por ejemplo Betty Tú sales Y yo lo dije la otra vez También Lo hiciste en el debate Con Salvador Barragán Y lo hiciste No sé en otro debate Pero Bueno Y ahorita volviste eso otra vez A decir por ejemplo Que una rama De los De los bautistas Casa homosexuales Y eso está indebido Va en contra del sacramento Del matrimonio Pero yo digo ¿Para qué sacar Esa serie de De pecados Si en la iglesia católica También estamos llenos de pecados O sea eso Esa parte Si no la No la No la No la acepto Porque de todas maneras Se pasa de un debate doctrinal A algo que tiene que ver Ya con un ataque A una denominación Y de pronto A personas que pertenecen A esa iglesia Haciendo la salvedad Que no es Que no es todo Todo el movimiento Bautista como tal Entonces Eso no me parece bien Pero si tú lo quieres hacer Ahora Que lo hagas ya en tres debates Sacando otra vez A relucir eso Que una parte Y no solamente son los bautistas Hay otras congregaciones Protestantes Que también cazan Personas homosexuales Pero ahí A mí me pareció excelente Y eso sí te lo digo Cuando el mismo Salvador Barragán En ese debate que tuviste Con él y con el padre También empezó a hablar De también De los pecados Que hay en los sacerdotes Porque entonces Si vamos a sacar Pecados públicos Entonces Que el que esté libre De toda culpa Lance la primera pena O sea Eso no me parece Que está bien Y por eso lo coloqué Pero si tú quieres Volver a insistir Ya como por cuarta vez Volver a sacar lo mío Pues también tienes que Tener en cuenta De que también Te van a decir Que en la iglesia católica También hay pecado Que también hay una Doble moral Y que también Desde las más altas cumbres De la jerarquía eclesiástica También hay unos Que sí llevan el celibato Otros no Y hay escándalos De todas maneras Esa sería Mi observación para ti Ya si la quieres tomar Muy bien Bueno Hablaste tres minutos Y medio Para también hablar Al mismo tiempo ¿No? Qué bueno Ahora sí vamos a hablar Lo de los bautistas Que casan homosexuales ¿Verdad? Que eso a ti no te parece Que yo lo diga Bueno ¿Por qué? Porque yo Yo lo he dicho En dos ocasiones Porque en esas dos ocasiones Guido El tema es ¿Cuál es la verdadera Iglesia de Cristo? El tema es ¿Cuál es La verdadera Iglesia de Cristo? Entonces Ellos en su exposición ¿Verdad? Ellos dicen Guido Dicen La Iglesia Católica Es maldita Porque si escuchaste El debate Que tuve con el bautista Este ¿Verdad? Decía él La Iglesia Católica Es maldita Porque tiene doctrinas Que no son bíblicas Y por eso es maldita Entonces Si tú te fijas El primero dijo eso Cuando me tocó A mí refutar Yo le dije No No, no, no Ahora yo voy a demostrar Que Galatas 1.6 No habla de la Iglesia Católica Galatas 1.6 Habla de la Iglesia Que tienen doctrinas Malditas Y una Y ellos Hay una corriente De los bautistas Y eso me lo dijo El pastor Percy Yo no lo saqué Y me lo ha dicho también Varios bautistas Que sí Que hay una corriente Que se llama Bautistas americanos Que casan homosexuales Entonces Guido Es una mentira De mi parte No No Ahora Es doctrina Maldita Como dice Pablo En Galatas 1.6 ¿Verdad? Este Que es maldito Sí Entonces yo tengo Que refutarlo Entonces O ¿Qué quieres tú? Que les digan No, sí es cierto O sea La Iglesia Católica Es maldita Y ustedes son unos santos Ahora No Se trata de cuál es La verdadera Iglesia de Cristo Entonces Mi Mi punto Es este Tu Iglesia Bautista No es la Iglesia de Cristo Porque casas homosexuales Dime tú Guido Rojas ¿Tú no quieres que yo saque eso? Entonces Que no los casen Ahora tú dices Betty Es que Es que si tú sacas eso ¿Verdad? A mí me pareció excelente Fíjate Fíjate Lo dices hasta con Con gusto ¿No? Qué bueno Excelente Que Barragán dijera Que también la Iglesia Católica Hay pecado Aquí hay una cosa Bien importante Que tú no te has puesto a pensar Una cosa es que La Iglesia Católica Haya pecado Y si lo hay Y otra cosa es que La Iglesia Católica Case homosexuales Y esa es mi segunda pregunta Esa es mi segunda pregunta Guido Rojas Los bautistas Y algunos Creo que los anglicanos Y los luteranos Casan homosexuales No es igual Casar homosexuales A ser homosexuales Aquí me preguntaba Guido La Iglesia Católica Casa homosexuales Responde No es que no No estoy hablando Desde el punto de vista Sacramental Evidentemente que no Es el El mandato El del Génesis Es hombre y mujer Eso está muy claro Yo lo que estoy diciendo Es El consejo que te doy Es que no No me parece bien Que en un debate Sacar a relucir Pecados de las otras iglesias Sabiendo que la Iglesia Católica También estamos llenos De pecados Estamos llenos De doble moral Estamos llenos también De homosexualismo En las más altas jerarquías Entonces a eso A eso me refiero yo Eso es lo que yo te doy a entender No estoy diciendo Que doctrinamente está bien No está mal De hecho ahorita Una parte De la De El clero en Alemania Hay muchos obispos Que se están negando Al Papa A bendecir matrimonios homosexuales Eso hay O sea Cismas y todo Divisiones Se puede presentar eso Pero la Iglesia Es fiel A ese A ese mandato Porque es algo Que está consignado En la Biblia Entonces yo no estoy Yo no estoy diciendo Que se avale El que una corriente Bautista Casi homosexual Sino que Sacar a relucir Ese tipo de pecados Y creo Betty Que la contraparte Ese cristiano Evangélico No sé Son personas muy educadas También Porque te respondieron De una manera educada Mira Pecado también hay en otra parte Ese es mi consejo Si tú quieres volver a insistir Y ya en tres debates Volver a decir lo mismo Betty No O sea Eso es lo que yo te Lo que doy Lo que estoy dando A entender No es de cuestión De De Juzgar a las personas A meterse en las cosas Sino Más que todo De lo que es la doctrina En la cual Se puede hacer pues Una distinción Entre lo que piensa La Iglesia Católica Y lo que piensan también Los evangélicos O los bautistas De hecho Mira Nuestro amigo Es bautista El pastor Percy Riller Y tú dijiste En otra ocasión Y eso Lo saqué Que todo Que la Iglesia Bautista Es una apóstata Eso no lo dice La Iglesia Católica Eso es una cosa Que tú te lo inventaste A ver Estamos hablando A ver Espérame Espérame Sí Estamos hablando En contexto No No me interrumpas Mi exposición Entonces tú también Tienes que tener Mucho cuidado Con eso Porque no puede Hacer esos juicios A priori De algo que está En contra De la misma doctrina De la Iglesia Católica Desde el Concilio Vaticano Segundo En todo lo que es El Econveniente Eso es un consejo Que te lo doy ¿No? No ponemos Con esa adquisición Porque lo que estás haciendo Es una adquisición Bueno A mí se me ha seguido Que no me entendiste La pregunta Otra vez Te la voy a volver a hacer Otra vez Otra vez La pregunta fue Guido En la Iglesia Católica Casan homosexuales No la respondiste ahora La respuesta Hermanos católicos Es no La Iglesia Católica Porque esa Si es una doctrina Diabólica Ahora Si Guido Rojas Y el Salvador Barragán Y los bautistas No les conviene Que yo hable De eso Como dice Guido Rojas Es que yo tengo Que hablar De los pecados De la Iglesia Es que no podemos callar Guido Rojas Una cosa es hablar De pecados Yo te fíjate Ya es peor en ellos Porque ellos Es una doctrina La pregunta sería Otra vez Guido Rojas El Pastor Percy Rayler Es un hombre valiente Que dice Yo soy bautista Pero yo soy bautista Del sur Betty Yo no pertenezco A la A la organización Que caza homosexuales Si tú te fijaste Ese señor bautista ¿Verdad? Jamás dijo A qué corriente bautista es No lo dijo Guido Entonces por eso A mí me corresponde decir Sabes que tu doctrina Si es diabólica Porque tu doctrina Yo no sé si pertenezcas A esa corriente Que me dijo el Pastor Percy ¿Verdad? Que cazan homosexuales Porque si él Si él pertene Seguido Rojas A esa corriente bautista Que cazan homosexuales Ahí va Ahí va mi siguiente pregunta Fíjate bien el ojo No es el pecado Fíjate bien Escucha Aquí la pregunta es Ahí va Ahí va Si en una iglesia Me toca preguntar a mí Me toca preguntar a mí Ah ok Bueno Bueno pero ahí va Yo ya termino con esto Termino con esto A ver Esta pregunta sería Para mis hermanos Hermanos Si en una iglesia Si en una iglesia Cazan Aceptan el matrimonio gay Sería una doctrina santa O una doctrina diabólica O sea se lo dejo aquí A ver si me responde Ya no me hable de pecados De la iglesia católica Ni pecados de ellos La doctrina Doctrina Cazan homosexuales Es una doctrina santa O diabólica Adelante con tu pregunta Mira Ese es ¿Sabes cuál es el problema De los apologistas como tú? El querer atacar a la persona El querer decir cosas Que la otra persona No ha dicho Yo lo expliqué Lo dije Lo dije ahorita Que el matrimonio Desde el Génesis Desde Adán y Eva Es hombre y mujer Porque es un mandato bíblico Es un sacramento En el cual Dos personas se unen Hombre y mujer Esa es la doctrina De la iglesia católica Es la doctrina de la Biblia Y eso no lo puede cambiar nadie Vuelvo a repetir Ese no es el problema Si tú quieres utilizar ese argumento Ya te lo estoy diciendo Esa es la doctrina Usted no vengas a poner No pongas en mi boca Palabras que yo no he dicho Que esa es una especialización tuya Lo que estoy diciendo Es que no me parece bien Sacar a relucir pecados De las otras iglesias Sabiendo que en la iglesia católica También hay pecados Eso es todo Y ya con eso Ya concluyo Ese tema No sé si quieras ya Seguir adondando Si quieres volver a repetir 50 mil veces Que en las iglesias Lo que pasa es que tú vuelves a hablar de eso A ver Yo ya con esto termino este tema Yo lo cierro Yo lo cierro A ver Voy a decir nada más dos cosas bien rápidas Para pasar a tu pregunta Nada más dos cosas bien rápidas Entonces Tú aceptas que esta sí es una doctrina Es una doctrina diabólica Casar homosexuales No el pecado Pecado hay en todas partes Pero yo hablo de la O sea ¿Qué parte no entiendes? La doctrina Ahora A mí me parece muy extraño Guido Rojas Que si tú amas tanto a los protestantes ¿Por qué no haces un post diciendo Hermanos bautistas Esta doctrina es satánica A ver ¿Por qué no lo haces? Entonces no los amas Guido Entonces Quiero decir Yo quiero pensar ¿Verdad? Que tú estás de acuerdo ¿Verdad? Que ellos casen homosexuales Pero bueno Si estás tú de acuerdo con esto Guido Rojas Yo me callo la boca Entonces Mira Si quieres seguir andando de eso Ahora Si tú lo Ah Espérame Espérame Estás colocando Estás volviendo a colocar Por eso te digo No Esa es su especialidad Esos son los apologistas No, no, no Ese es un apologista El garrón Estás haciendo El papel Pero ¿Por qué? O sea Te estoy respondiendo A ver Hermanos Espérame Espérame Para quedar bien Con tus seguidores No, no, no 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 El mautismo de los protestantes Lo estás aceptando Y te voy a decir por qué Mira Yo te voy a decir por qué Mira Mira Esto es muy fácil Yo no sé si tú tengas hijos No me lo digas No quiero saber Yo con la familia jamás me meto Pero por ejemplo Yo sí tengo hijos El más chiquito es Didier Que está muy guapo ¿Verdad? Si Didier Mi hijo Yo lo amo Yo lo amo con toda mi alma Si Didier un día Viene Y me dice Mamá ¿Sabes qué? Mamá Yo ya tengo 20 años Y yo me voy a casar Ay mi amor Pues felicidades Tráeme a la novia Y si me dice Guido Rojas Mamá Es que no es novia Es novio ¿Qué voy a hacer? ¿Yo me voy a callar? ¿Verdad? La respuesta es no No ¿Por qué? Porque yo soy Cristian Le voy a decir Mira mi amor No puedes casarte con un hombre Porque eso es pecado Mira aquí lo dice Hombre y mujer lo creo ¿Por qué? Porque lo amo Ahora Si tú amas tanto A los protestantes Guido Rojas Yo te invito ¿Verdad? Ese es un consejo A que hagas un post Y les digas Esa es doctrina satánica Diabólica Hermanitos míos Muy queridos Bautistas Bautistas americanos Luteranos Anglicanos ¿Por qué no lo haces Guido? Que no los amas Pero bueno Yo con esto ya cierro Ojo eh Una cosa es doctrina Diabólica Que casan homosexuales Y otra cosa es Los pecados Que todos podemos tener Tanto cristianos Como protestantes Y el señor Que raro que pastor Percy lo entienda Mejor que tú Caramba Él dice Sí hermana Betty Hay casas homosexuales Y yo no estoy de acuerdo Fuimos con Rodrigo Calvo Esa vez Y él nos dijo eso Pero bueno Hazme ya tu segunda pregunta Digo tu pregunta Mira una Esa es Esa es una de las cosas Que yo veo De los apologistas ¿Ves? Tú vuelves a lo mismo Tú por quedar bien Estás maquillando las cosas Y estás dándote a entender De que tú eres la buena Y que yo soy los más Yo no tengo por qué Vuelvo a repetir Yo no tengo por qué Hacer un post Diciendo si la iglesia bautista Casamos eso No porque yo no pertenezco A la iglesia bautista A mí no me corresponde eso Si así tú lo quieres hacer Pues hazlo tú Pero a mí no me corresponde Empezar a juzgar La doctrina de una iglesia En la cual yo no pertenezco Porque no es parte De mi comunidad ¿Entiendes? Eso tiene que O sea Entonces ¿Quieres seguir hablando de eso? No, no No estoy diciendo Que estoy de acuerdo con eso Pero tú empiezas A maquillar las cosas Y empiezas a decir De que entonces De que dices Tienes que hacerlo Yo no tengo por qué hacer Nada de lo que tú Me estás diciendo Betty Porque yo no estoy obligada No, no, no Fue un consejo Fue un consejo Fue un consejo O sea A mí me dan muchos consejos Si yo lo quiero Hacer lo hago Y si no, no Ahora Guido Rojas Tú me dices a mí Que soy garrotera Porque respondo O sea ¿Qué quieres? Que me quede callada? Esa es tu respuesta Decirme garrotera Porque sabes que tengo la razón Ahora Es que mira Espérame La forma como lo dices Por atacar a la otra persona Me estoy acordando Cuando el Señor Jesucristo Ya va a los cielos ¿Verdad? Que asciende al cielo Fíjate 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 Nada más el texto Que me puso ahorita Dios en mi mente Me estoy acordando Guido Rojas Que cuando Que cuando él Este Ya se va al cielo ¿Verdad? Que los apóstoles Se quedaron Se quedaron mirándolo Imagino yo que así ¿No? Con la baba caída Mirándolo Y un ángel Se les presenta a ellos Y les dijo ¿Qué hacen ahí Mirando al cielo? ¿Qué hacen ahí Mirando al cielo? ¿No? Este que han visto Que subió Pues así va a bajar Entonces Yo traduzco esas palabras Del ángel así Guido Rojas ¿Qué haces ahí Mirando Que tus hermanos Bautistas Están perdiendo En ese casamiento Homosexual? Ah Pero es que pues A mí No me interesa Pues ellos No es mi doctrina Oye Pues qué egoísta Tú como cristiano Tú tienes que Que llevar el evangelio A todo el mundo Tú tienes que predicarle A los bautistas A los anglicanos Además hasta A los neoevangélicos Yo pienso que eso Nos dice Mateo 28 ¿No? Vayan por todo el mundo Y prediquen O sea que tú crees Que nada más le vas a predicar A los cristianos ¿O qué Guido? No También predícale A los cristianos protestantes Mijo Pero si tú no quieres hacerlo Esa es tu problema Si quieres seguir hablando De los De la doctrina homosexual Pues vamos a hablar de eso ¿No? Y quién te colocó a ti Juez moral De la otra persona ¿Dónde dice eso Jesucristo? ¿Quién eres tú Moralmente Para juzgar A la otra persona? ¿Qué autoridad moral Tienes tú? Porque mismo Jesucristo Dice No juzgues para no ser juzgados Con la vara Con que mides Serás medido No mires la paja Del vecino Sino la viga Que llevan En tu ojo Entonces Tú no eres una autoridad moral Betty Para juzgar A la iglesia Bautista Y tratar de generalizar Porque si ellos Casan homosexuales O no Porque eso no te corresponde A ti Porque tú no tienes Esa autoridad moral Tú eres una simple Persona laica Seglar Como en el caso mío Entonces eso también Tienes que tener mucho cuidado Porque la Biblia También te dice a ti El mismo Jesucristo Te dice a ti Que a ti no te corresponde Hacer esos juicios Al único que le corresponde Hacer esos juicios Es a Dios Entonces ten mucho cuidado Con eso Betty Porque estás generalizando Y estás poniendo tú En el plan de fiscal Y en el plan de juez Y eso es antivírico Esto es falta de caridad cristiana Con eso yo concluyo Ah, ok, entonces No, no, no Bueno, entonces Bueno, esa es tu pregunta No, que yo No, mi pregunta no Esa es mi conclusión Ah, ok Bueno, es que dices tú Betty ¿Tú por qué juzgas? Esa es una pregunta para mí ¿Por qué juzgas? Y solamente le toca a Dios Ok Dos cosas nada más Una La Biblia nos manda ¿Verdad? A evangelizar a todo mundo Y a sacarlos del error A las personas Si tú quieres que yo calle Tú estás mal Tú estás mal Ahora, tú dices Tú dices Betty, pero es que tú ¿Por qué juzgas? Yo te la vuelvo a repetir a ti Guido Rojas Entonces, ¿tú por qué me juzgas a mí? Es que Betty No me gusta ¿Cómo es? ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué me juzgas? Entonces, eso O sea, la doble moral en ti Mira, todos lo sabemos Ahora El padre Carlos Mojica Que perdóneme padre Si me está viendo Porque lo voy a meter también aquí ¿Verdad? El padre Pónmelo a cargarme Porque sí me interesa El padre Carlos Mojica Hizo un chat ¿Verdad? Que ya lo voy a sacar Yo en público Yo no quería sacar esto Contigo Conmigo Y con demás católicos No puedes sacar eso Eso es tan privado No, sí lo voy a sacar Entonces, el padre Carlos Mojica No, sí lo voy a tener que sacar Discúlpame Entonces, el padre Carlos Mojica Hermanos Y es un chat Mira, en más Hasta con Richie Conmigo Y con varios hermanos ¿Verdad? Y con Guido Rojas Aquí presente Y el padre Nos invitó al amor A la caridad Al perdón Al perdón Guido Rojas Por eso no quiere que hables infeliz Guido Rojas me pidió perdón En ese chat Me pediste perdón Y hay testigos Me pidió perdón Y al siguiente día Sale a atacarme Eso, Guido Rojas Eso es un ataque a mi persona Ahora La Biblia dice lo siguiente Dice la Biblia lo siguiente Lo voy a parafrasear Porque no tengo el texto Dice Si tu hermano Si tu hermano Comete algún pecado Estoy parafraseando Ve y díselo a él O sea Pero tú ni siquiera Hablas conmigo Tú en mi privado Me dices Que me quieres mucho Y también te digo Que yo te amo Que te quiero mucho Puro amor en el chat Tú y yo Uy Uy Hasta parecemos así Los hermanitos más lindos De todo el mundo ¿No? Pero a mí A mí la verdad Guido Rojas Me saca de onda Me saca de onda Que tú y yo Nos demos amor Allí en el chat Ay te quiero mucho Nos pongamos ahí Corazoncitos Así como los hermanos Más cariñosos del mundo Y luego Y luego Después Este Haces 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 un post Diciendo Este Betty Betty vale Que la agarrotera Y con su pandilla Y yo ¿Qué? ¿Por qué no me lo dice a mí? Y mira 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 Te voy a leer Mi opinión sobre este encuentro Cada vez estoy más convencido Que los debates entre católicos y evangélicos Están cayendo en la misma verborrea Hasta ahí ibas bien Dices Este Argumentos repetitivos Exposiciones mediocres Ataques personales Y hablar mal De alguien Como fue el caso De Yadira Gómez Que no tenía nada Que ver en el asunto ¿Me permiten mi amor? Como algo especial La señora Hasta ahí estaba bien Y lo dices La señora apologista Católica Betty Se lo ha relucido Por tercera vez Que en la iglesia Bautista Casan homosexuales Todo un chasco Ahora Todo un chasco Pero fíjate Guido Esto a mí sí me dolió Te voy a decir por qué Porque la que sacó a Yadira No fui yo Fue el señor Rodríguez Que yo decía por mí Pero cuando se acabe el debate Pues vaya Y que le diga Que la quiere mucho ¿No? ¿Por qué hacerlo aquí público? ¿No? Pero bueno Esa es por una parte Por otra parte O sea ¿Por qué no quieres que yo hable de eso? Estamos hablando de doctrina Guido De doctrina ¿Cuál es? A mí me toca A mí A mí Me toca decir Que su iglesia No es la de Cristo Por la doctrina Que llevan O sea Yo no sé por qué Te enojas O sea Si ellos están llevando Una doctrina Satánica ¿Por qué yo no decir Que eso está mal? Que por eso No es la iglesia de Cristo Ahora Yo pensaba Que tú ibas Que tú ibas a sacar Un post Que donde dijera La iglesia católica No es maldita Porque la exposición De este señor Nada más eso dijo Es maldita Porque no habla De la Virgen María Es maldita Por los Hasta le echó Al padre Carlos Mojica Que mejor El moderador Joel Moody Que le mando Un abrazo Y un desagradecimiento De verdad Que tuvo que intervenir Guido Mejor el que tú Él intervino Y le dijo A José Rodríguez No ataques A la persona De nadie No hagan personal Esto O sea ¿Por qué mejor Un protestante Como Joel Moody Viene a decir Oye Cálmate Que tú Que eres católico Que para ti El sacerdote Es santo O a menos De que me digas Que para ti El padre Carlos Mojica No es santo Ni Lupe Ni todos los padres Del mundo Estoy hablando De santos Porque el que Los instituye Es santo Entonces Qué feo Qué triste De verdad Que mejor Una persona Protestante Le haya parado Le haya parado Tal odio Al protestante Señor Este Al bautista Que se me olvida Su nombre Al señor Rodríguez Que tú O sea Yo esperaba Que Guido Rojas Hiciera un post Diciendo Qué mal Por parte De los evangélicos Que llamen a la iglesia Que es una maldita De eso no has dicho Nada Guido Rojas Eso quiere decir Que a ti te gusta Eso Pero bueno Agárrala mi amor Si hay ahí Entonces Bueno No sé Qué tengas Que decir A eso Pero yo Si tengo Muchas preguntas Que hacerte No sé Si quieres Que te las haga O si quieres Decir algo más Lo que pasa Es que tú eres Especialista En colocar En la otra persona Cosas que uno No ha dicho Yo simplemente Hice 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 una observación De 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 un De un debate Que a mi parecer De un Pedir De un debate De un debate Que a mi parecer Fue Fue muy mediocre Con argumentos Otra vez repetitivos Con ataques personales Y bueno Entonces Eso que pasó Solamente De mi opinión Porque yo ya Estoy retirado De ese tipo De eventos De atacarse Católicos Y evangélicos Como perros y gatos Los invité Más bien a evangelizar Porque eso nos llama La iglesia católica Evangelizar A dar a conocer La buena nueva Y tienes tú Muchas cualidades Pero bueno Ya si ustedes Quieren seguir En esa hematónica De estar buscando Cada ocho días Pelea De perros y gatos Y sacarse Los cueros al sol Y entonces El pecado allá Porque también Te van a decir Que también hay pecado En la iglesia católica O sea tú puedes No puede ser Que en la iglesia católica Hacemos en las Pero también Pecado ha habido En fin Pero eso Eso no es Solamente Di mi Mi opinión Personal Y Y otras las cosas Que ya que dices O sea solamente Estás haciendo observaciones Si son calunes Tendrías que demostrarme Que son calunes Solamente estoy haciendo Observaciones Ahora si puede ser Algo grave Vuelvo a repetir Para financiar Lo de Yadira Donde tú digas Que la estaba Acosando sexualmente Al padre Eso es muy delicado Una cosa es que De haya hecho un chat Que yo también lo vi Yo no vi ningún tipo De acoso sexual A que tú dijeras Ahí que era un acoso sexual De alguien que no está ahí Una señora que es casada Que tiene su familia Tú no puedes poner En entredicho En tele de juicio La dignidad de ella De pronto Con algunas conversaciones Que tuvo con el padre Ahí a querer insinuar Que ellas son Acusaciones de orden sexual Porque hasta el mismo padre Mujica se quedó callado Y él debería haber pues Intervenido Y haber dicho No pues eso no es así Porque de todas maneras Eso es juzgar la dignidad De una persona Que en ese momento No está presente Eso ya te lo dejo A tu criterio Esa apelativo Con que tuviste Es una acusación Ya de orden sexual Entonces ya Convertir un debate En eso En ese circo Si tú quieres seguir En ese circo Porque tú te has ganado eso A ti te sigue la gente Vitis por eso Porque la gente Quiere ese circo Todo eso Todo eso Esa mansalva Todas esas cosas Eso es lo que genera Un debate Un debate genera es eso Quién va a humillar al otro Quién De qué manera Va a pisotear La fe Y al fin y al cabo Eso a veces No se consigue absolutamente nada Invito mejor A que hagan un diálogo Que hagan Con el padre Temas de la doctrina En la iglesia católica Sin necesidad de juzgar A los demás Por lo menos Y otra cosa Que te quería decir Que también no me pareció bien Ya con eso también No creo tener más Es por ejemplo Dos cosas Dos cosas Le voy a decir una Y después empiezas tú También con la otra Hay dos cosas Que también Que lo quiero aprovechar Para decírtelo acá Lo del chat Tú no lo puedes publicar Porque eso es un chat privado Con el padre Y todos los que tuvimos Eso sería antiético Que tú Sacaras a realizar eso Porque eso fue algo interno Y que Por lo menos Cuando hace La semana pasada Con unos amigos Porque tú tienes Apologistas Que te Todos estos apologistas De tus amigos De Garro Y todos ellos También ellos Te llevan La corriente En todo lo que tú hagas Pero cómo es posible Betty Dime tú Que sacas un video Por ejemplo De alguien que ya falleció Como Gigi Ávila En su ministerio Lo que sea Y con risas Burlándose Una persona Que ya murió ¿Eso te parece Muy cristiano? Burlarse a una persona Por el solo hecho De no compartir La doctrina En la iglesia católica Como lo hicieron Ustedes ahí Eso La iglesia católica Manda eso A burlarse A menospreciar A la otra persona Sobre todo Una persona Que ya es fallecida Y quiero decirte Betty Que esas mismas Payasadas Que hace Gigi Ávila Es las mismas Payasadas Que la renovación Católica Carismática Un movimiento Católico Adoptó Porque yo he visto Sacerdotes Que también saltan Brincan Patalean Y dicen también Una cantidad De idiomas Extraños En los cultos He visto A sacerdotes En esa misma línea O sea Y eso también Te lo quise dar A entender Eso ahí Cuando sacaron A relucir Eso también De Gigi Ávila Sobre todo Muy feo Quedaron ustedes Muy mal parados Y colocando Esas risas Que colocan De ese cubano Que también Es todo chavacano Vulgar Que también insultó La otra vez A Salvador Barragán Y a su esposo Ese es el tipo De apologistas Con los cuales Tú te rodeas Y esa es la pandilla Por la cual A ti te siguen En todo tu juego Ah ok Bueno A ver Guido Rojas Ok Yo te dejé hablar Dije yo Hasta que se canse Hasta que termine Su Bueno Primera cosa Tú dices Bueno Dices tú Es que A mí no me parece Que a la señora Yadira O sea Que le hayas dicho Que acoso sexual A ver Lo voy a volver a repetir Guido Rojas A ver Ni Yadira Sale a defenderse Como tú la defiendes ¿Por qué? Porque ella sabe Que sí estaba acosando Al padre Yo jamás dije acoso sexual Y si lo dije No me acuerdo Se me salió Pero no Pero no lo dije Ella Ella Guido Primero hizo un video Otra vez voy a volver Ella primero hizo un video Diciendo Mojica Mojica Me estaba acosando Y me bloqueó ¿Por qué tú no saliste Guido Rojas A defender a tu padre? Esa es una pregunta Que quiero que me respondas Segunda A ver Tú dices Este En tu post En tu post Tú dices Es que A mí no me parece ¿Verdad? Que algo repetitivo Que es lo mismo Pero en tu post Solamente estás defendiendo A Yadira ¿Por qué no Defendiste también al padre? ¿Por qué no dices Qué mal De parte del señor Bautista ¿Verdad? Que atacó al padre Directo ¿Sabes qué le dijo? Que era un falso sacerdote Y tú dices Que viste todo el debate Y tuvo que intervenir Joel Moody Le dijo ¿Sabes qué? No ataques Ataques personales No quiero ¿Por qué eso que hizo Joel Moody No haces tú un post Diciéndole Al señor Bautista ¿Verdad? Que qué mal De su parte Que estaba atacando Al padre Y el padre callado Qué raro ¿No? Qué raro Que o sea Para ti es más importante Que yo Que yo me haya defendido De lo que estaba diciendo El bautista De Yadira Que el Que el Él maldijo al padre Guido Rojas Él dijo que el padre Era un maldito Que porque el sacerdocio Era maldito Y por eso La iglesia católica Es maldita ¿Te parece a ti Eso que no es nada? O sea Si para ti Maldecir a un sacerdote Es algo bueno Guido Rojas Para mí Y yo creo que Para todos los católicos Es más Hasta para el mismo Su santidad El papa No Porque para mí Un padre es bendito Es más Para mí un padre es santo Su manos Están consagradas Guido Rojas Porque no es posible La transubstanciación Sin el sacerdote Entonces Para mí Y para la Biblia Y para el mismo Dios Tú Tendrás por santo Al sacerdote Estoy parafraseando ¿No? Entonces Qué raro Que mejor tú saliste A defender A la señora Acosadora Porque sí Acosó Y deja tú La acosadora Difamadora Guido Rojas ¿Por qué tú no fuiste En defensa del padre Cuando ella hizo un video Difamando al padre? Y el padre estaba muy triste Dijo ¿Sabes qué Betty? Si esto sigue así El obispo Me va a quitar Mi sacerdocio Me van a mover Me van a mover De esa parroquia Ah no Pero Guido Rojas Hay que callar En eso Aquí hay que defender A la pobrecita Es una mujer Acosadora Espero que se arrepienta Guido Rojas Yo pienso que tú Como su amigo Y su hermano Que la ama Con toda su alma Dile ¿Sabes qué? Ella dirá La difamación A un sacerdote Es pecado grave ¿Has hablado con ella Guido Rojas? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque a ti te gusta Que hablen mal De la iglesia católica Te gusta Te encanta Por otro lado ¿Qué dijiste tú? Tú dices que lo que yo hago Es un circo Pues fíjate que hay personas Hay personas Que me han escrito a mí Nomás que ahorita no puedo Y si quieres te digo Los nombres de ellos Que me dicen Gracias No son muchas Guido Son poquitas Pero con un alma Que porque tú Ayudes a su salvación Con eso es suficiente Pero me han escrito Al menos unas 10 personas Al menos Ponle 10, 9 Gracias Hermana Betty Al menos van 3 de Argentina 3 muchachos jóvenes 2 de ellos Los llevamos con Con este Con Rodrigo Andrés Calvo Dieron su testimonio Y luego uno de ellos Fue a mi canal No es cierto Son 4 4 jóvenes de 18 años Que me han dicho Que gracias a los videos Del padre Luis Toro Y gracias a mis videos ¿Verdad? Que a mí sí me entienden Porque tú sabes Que yo no soy técnica Yo no tengo Teleestudio tanto así Entonces A mí A mi vocabulario Ellos a mí me entienden Dicen Betty Gracias a ti Bueno A Dios primero ¿No? Que me la puso A usted en mi camino Yo empecé a leer la Biblia Digo ¿Cómo infeliz? ¿No la leías? No Betty No la leía No la leía Betty Porque yo me asustaba Con Éxodo 24 Pero gracias a usted Y después yo vi Las paredes del video Los Toro Me han ayudado mucho No sé si a ti Te han dicho Lo mismo Guido Rojas Con todo el estudio Que tú tienes No lo sé Si te lo dijeron Que bueno ¿Verdad? Este es tu trabajo Ir por todo el mundo A anunciar el evangelio Ese es nuestro trabajo Y el santo padre Luis Toro ¿Sabes qué nos dice? Ayúdenme Ayúdenme Flojos Católicos Entonces yo dije Bueno A mí aunque Guido Rojas Me ataque Que es el único Que me ataca De los católicos Yo voy a seguir Porque yo sí veo frutos En mi trabajo Tal vez tiene razón Que yo no tengo que ser Tan burlona Ahí sí Estoy de acuerdo contigo ¿Sí? Pero ya de que tú me ataques Que soy una cirquera Pues pregúntale a esas personas Te lo dejo a tu criterio Te lo dejo a tu criterio También ¿Qué más dijiste? Tú dices Betty Pero es que A mí No me parece bien Que tú te burles De una persona Que ya falleció Ahí va Fíjate bien Qué bueno Que tocaste este tema De G.G. Avila G.G. Avila Sabemos que es un falso profeta Fue un falso profeta ¿Verdad? Que dijo Que iba a venir Jesucristo A la tierra Yo no sé si tú sepas De las profecías de él Entonces ese señor Es un falso profeta Que no sé Cómo le esté yendo allá Porque eso sí Yo no sé Ahora Qué raro que tú Vengas a decirme a mí Betty Es que te metes Con alguien que ya falleció ¿No te parece raro Que la hermana Rosa Ángels Y todos tus amigos Protestantes Se metan con los papas Que ya fallecieron Guido Rojas ¿No te parece? Yo no veo Que tú hagas un post Por ejemplo Mira Cuando falleció El santo padre Este ¿Cómo se llama? El padre Amatuli A tu foro Subieron Los protestantes Y decían Un pedófilo menos ¿Y tú? Serio Qué raro ¿No? Qué raro Que a eso tú No digas nada Porque eso Como que te encanta Te fascina Ahora Tú dices Tú dices Tú dices Que las payasadas Que hacía Gigi Ávila Entonces Son las mismas Que la iglesia católica Dos cosas ahí Una de ellas Está aceptando Que Gigi Ávila Si es payaso Si era payasito Y da risa Hasta Cristian Izquierdo Le da risa Y es bautista Hasta Cristian Izquierdo Ahí siempre me escribe Betty Ya barraba Sábada Burlándose de Gigi Ávila ¿Por qué? Porque da risa Guido Rojas Esa es una payasada Ahora ¿Cómo comparas tú Las payasadas De la renovación Carismática A las payasadas De un falso profeta Las payasadas De los católicos Son parte Del cuerpo místico De Cristo Guido Rojas Y este señor Estaba en una secta Ay señor Bueno Esa es por un lado Ahora Qué mal Qué mal Que tú digas Es que no puedes Hablar de personas Que no están presentes La señora Yadira La acosadora Y difamadora No estaba presente Betty ¿Cómo es posible Que tú me estés hablando De Jorge el cubano Y no está presente Y le estás diciendo Que es unos Lo acabas de insultar Que porque Ay pobrecito Barragán Lo insultó A Barragán Oye Guido Rojas Que no conoces A Barragán Que a ti te humilla Cada vez en los debates ¿Sabes cómo te dice A ti Barragán Que eres un ignorante? Pero si a ti te gusta Mira yo me callo Yo no he dicho Nada de eso ¿Por qué? Porque si tú no te defiendes Pues tú eres Masoquista ¿No? O yo no sé Tú que andas ahí Lamiéndole la cola A Barragán Por Dios O sea Guido Rojas Aquí estamos nosotros Tus hermanos No tienes que andar Lamiéndole el trasero A los bautistas Mijo Mira Anoche Anoche Ya había noche Me marcó Estaba Juan Peña El siervo Ya murió Ya murió No por eso No por eso yo voy a dejar eso Disculpame Una cosa es amistad con ellos Y otra cosa es permitir Que a mí me humillen En un debate Como te humilla Barragán A ti Ay Guido Rojas Es que me dan ganas Hasta de Ay no 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 Ay entonces Eso es por un lado Termino yo con esto Termino con esto Vuelves a atacar Mira El Me dijo No voy a decir el nombre del padre Me dijo un padre de aquí Que me ve Ves de aquí de mi De mi colonia Siempre me ve Y dice el Oiga Betty ¿Quiénes he seguido Rojas? ¿A qué secta pertenece? Y le dije Santo Cristo Padre ese no Ese se dice católico Dijo Betty Porque yo veo Dijo este Que una vez dijo Que tú y tu pandilla Y me dijo Pregúntale los nombres De tu pandilla Porque Pues si me conociera Me dijo También va a decir Que yo soy parte De tu pandilla Le dije No le haga caso Padre Mire Él es un hombre ¿Verdad? Que está Como dice la Biblia No es ni frío Ni caliente No es ni frío Ni caliente Y fíjate Dicho sea de paso No sé si conozcas A este hermano Que también es mi amigo A Owen Robert Owen De Colombia Que se pelea con Rodrigo Siempre ahí Que uno es marica Y que otro es marica Siempre están peleando Ahí los dos ¿Sabes qué me dijo Alamila otra vez? Dijo Betty Guido Rojas Está como yo Porque yo defiendo La iglesia católica Más que a los protestantes Entonces O sea No son ni fríos Ni calientes Decídete Guido Decídete mijo O te haces bautista O te haces pentecostal Pero por favor No voy a ser como Giyavila Porque si me voy a reír De ti Si me voy a burlar De ti Entonces Este Pues eso es No sé No sé yo Si quieras decir algo O te hago yo Otra pregunta Aquí Mi pregunta sería esta ¿Puedes darlo? Bueno Te pido por favor Te pido por favor Que no hables de Jorge Te pido por favor Que no hables de Jorge El cubano Si ves lo que está escribiendo En tu chat ¿No? Si ves lo que está escribiendo Ya No Espérame Espérame Ahí voy Ahí voy A ver Ahí voy a ver Híjole Con insultos Y todo A ver Ahí lo voy a bloquear Déjame ver Porque Lo quité Guido Rojas ¿Cómo le voy a hacer? Ay no manches ¿Cómo le voy a hacer para? A ver Espérame Déjame Busco aquí Mira 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 Lo quité Y no lo encuentro No No lo encuentro Aquí estamos en vivo No 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 O sea O sea Si estamos en vivo Pero Aquí estoy viendo el chat Aquí está el chat Aquí está todo lo del chat Aquí está Y lo que escribió A tu amigo El cubano ¿Ves? Ah ya Yo lo encontré A ver A ver Es que tú insultaste al cubano ¿Por qué lo insultas Si no está presente? O sea A ver Pero es que tú empiezas Y empiezas a hacer una cantidad de cosas Yo ¿En qué momento He puesto en tela de juicio El sacerdocio Del padre Del padre Carlos Y yo debatí mucho esos temas O sea Los debates que yo tuve Y que se salvó el barragán Dice que yo soy un ignorante Bueno Eso Eso ni me va Ni me viene Yo los debates que tú Ahí están Yo mostré mis argumentos Entonces no puedes decir Que estoy en contra Ni del padre Ni de su ministerio Otra cosa es que en un debate Eso tú tienes que también Tener en cuenta Que la parte evangélica No tenga por qué aceptar Que el padre sea un sacerdote Eso será para nosotros Católicos Pero para ellos No lo consideran un sacerdote Entonces tienes que también Enterte La mentalidad de ellos O sea Yo no los estoy defendiendo Pero para ellos Claro La parte de ellos Es que no hay sacerdotes Para nosotros Sí hay sacerdotes Por lo tanto Yo ese Ese criterio Es respetable Porque esa es la parte En la cual yo tengo que defender Pero yo no estoy diciendo Que por eso Estoy aceptando De que ellos piensen Que el padre Carlos Sea un maldito O sea un falso sacerdote Eso no tiene nada que ver Ni nada de eso Y no O sea O sea Dices tú muchas cosas Betty bien Ese es tu criterio Que mucha gente te sigue Y que hayas Gente que se sienta agradecida Con lo que Bueno A mí también Me llegan muchos mensajes Yo no me pongo A decirlos acá Y todas las cosas De todas maneras Somos instrumentos Del Espíritu Santo Y los frutos son él Él es el único Por el cual Estamos trabajando Entonces no puedes decir Que soy protestante Ni que soy un falso católico Ni muchas veces Era más que todo eso Betty Son solamente observaciones Que hago De tu forma De hacer apologética Que te las digo Que las digo públicamente Porque es un medio público Por el cual tú también Haces Haces por ejemplo Lo mismo De hecho De la última observación Que te voy a hacer Ya que lo que hice Hacer público Fue del debate Que tú dices Con Ross Inglis También no me parece Claro que tú lo puedes hacer Que en un debate Le digas a la otra parte Que está mal preparada Que no sabe absolutamente Esa serie de ataques A homina A la persona También resta Credibilidad A los criterios Con los cuales Tú vas a debatir Eso es lo que también Quería decirte Que no me parece bien O sea yo nunca Lo traté de hacer Pero bueno Ya si tú quieres hacerlo Seguir haciéndose Es parte de tu estrategia Y todas esas cosas Bueno Ya si te quieres distinguir Por eso Te invito más bien A que te sigas preparando Como lo estás haciendo Y que más bien Respondas con argumentos En vez de atacar A la persona O hacer ver A la otra parte Que es un pobre ignorante Y que no sabe Absolutamente nada Porque pues eso No 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 Eso es la gente Que está viendo el video Son los que tienen que hacer Ese criterio Y son los que tienen que hacer Ese análisis Por eso hasta propuse Un debate de ustedes dos Con la eucaristía Porque era el último Tema que tenía Para abatir Y ya después No lo quise hacer Entonces esas eran Mis observaciones Betty Ya todo lo que tú digas Que si crees Que soy un católico Infiltrado Que si no defiendo A la iglesia Bueno Ahí está mi canal Ahí está mi libro Ahí están los posts Que yo he hecho Y todo Eso ya Cada quien es libre De juzgar Y mirar a ver Realmente Cuál es mi criterio Y cuál es mi posición Y cuáles son los argumentos Con los cuales yo doy Y cuál es el tipo De teología O apologética Que yo demostré Hay gente que le gusta El estilo mío Y hay gente que le gusta Tu estilo Eso no Eso siempre Hay gente que está En contra mía Como hay mucha gente Betty Que también está En contra tuya Y también muchos católicos Hay mucha gente Que también no te sigue Ni le gusta La forma con que tú Haces tu apologética Entonces en eso Estamos a la par Porque no vamos A tener gente A todo el mundo No vamos a tener contento Ni siquiera el Papa Francisco Logra tener a todos Los católicos contentos Porque hay católicos Que lo aceptan Y hay católicos Que también Que no lo aceptan Entonces Esa sería mi última Observación Lo último que quería decirte Eran esos tres puntos Vuelvo a repetir Me parece grave Porque te desviaste Te desviaste Betty Te desviaste del tema Por tratar de justificarte Cuando dijiste Que la señora Yadira Hizo un acoso sexual Eso es muy delicado El tema Acoso sexual Es una palabra Que tiene mucho calibre Por el cual Estás poniendo también No que se haya acosado Eso no te corresponde A ti juzgar Pero si De acoso sexual Ahí el padre Carlos debía De sacar esas pruebas Por lo cual Yo no lo vi Yo si vi el chat Que decían Que le mandaba cosas Pues muy bonitas Pero ya así De acoso sexual Sobre todo por internet Personas que viven Ella vive en México Y el padre vive en Colombia No sé qué clase De acoso sexual Si es por Por medio de cámara O qué Qué van a hacer Yo no creo Ni tampoco Creo que el padre Se va a prestar eso Me pareció grave eso Ese tema que tuviste Es acoso Sobre todo el tema sexual Porque estás excusándote Betty Pero no has podido Demostrar la prueba Donde cual diga Sexual De manera sexual De manera pues De la intimidad Eso sí Si lo tienes Dilo Y si no Arrepiéntete eso Porque eso es una calumnia Y lo otro Ya lo discutimos Eso sería más que todo Mi conclusión Para finalizar Ya no tengo nada más Que decir Si quieres Da tu última intervención Y nos despedimos Porque ya Este tipo de circo Dale comilla A la gente No me presto para eso Dale Bien pueda Ok Ok No pues muchísimas gracias Bueno a ver Por último Tú dices Tú dices Es que este tipo de circo Voy a pasar por último Dices Es que este tipo de circo No quiero darle de comer a la gente Pues es lo que estás haciendo Guido Con tus posts Es lo que haces con tus posts Hace poco vi Vi dos posts tuyos Que me los mandan Mira yo no te veo Pero me los mandan Me los mandan Uno de ellos decía Decía crisis en la iglesia católica Dije yo Este que está dándoles de comer A los protestantes Para empezar Tú dices que no te gusta Fíjate Y tú lo acabas de decir Lo acabas de decir Yo no quiero darle de comer Pero es lo que estás haciendo Hay una contradicción en la Ahora Espérame Espérame Es que yo deje que hablaras Ahorita si quieres me respondes eso Ahora Vuelves a decir Es que a mí no me gusta Le de comer a los protestantes Pues es que eso Haces tú en tus posts También este Hace poco vi Vi Que subiste un post Que me lo enviaron a mí A mi chat Que decía La doble moral En la iglesia católica Con los sacerdotes Y a mí me dio coraje Porque dije yo Bueno Este que hace Este que hace Dándole de comer A los protestantes O sea Guido Rojas Los trapitos Ustedes se lavan en casa Entonces Ahí estás mal Guido Estás mal O sea Dices una cosa Y lo dices otra O sea Tú eres el primero O sea Tú eres el primero Que te gusta darle de comer A los protestantes ¿No? Eso es por un lado Y espero Espero que ya no me vuelvas a hacer post Te voy a dejar el mes Señor abierto Para cualquier cosa Que tú quieras Darme como consejo Te lo voy a aceptar Ya de mí sabré Si Si te hago caso Pero sí Por favor No me vuelvas a hacer post ¿Por qué? Porque eso es hacer circo Y es darle de comer Como tú lo dijiste A los protestantes Ahora Vuelvo Vuelves Vuelves tú Es que tú la sacas Yo no El señor Rodríguez También fue el que sacó A Yadira Yo no la saqué Guido Pero yo tengo que defender A los padres Mira Él estaba diciendo ¿Verdad? Que odiamos a Yadira Al padre y yo ¿Qué no lo oíste? Ahora Tú dices Betty Es que es muy malo Ay Ay Qué malo es Que le hayas dicho A Yadira Que es una acosadora sexual Ay Arrepiéntete Oye Guido Rojas ¿Qué será más malo? Que yo me peleé Con una vieja Que es acosadora Y que es difamadora Porque difamó al padre O que el protestante Le haya dicho al padre Que es un maldito Tú dime Tú dime Guido Rojas ¿Qué será más Más feo? O sea Vieja con vieja Déjanos Déjate que ella me haga post ¿Por qué te metes tú Guido Rojas? ¿Por qué eres homosexual? ¿O qué? Discúlpame Te lo digo así Porque yo así soy Oye Yo mira Yo lo que te digo aquí Ya no voy a ir a llorar En un post Yo no soy como tú No sé si te has dado cuenta Que cuando yo hago mis debates Yo ya no hago post Guido Ya Ya Mira Si yo tuve buenos argumentos Si yo tuve malos argumentos Ya se los dejo a ustedes Ya Pero a mí ningún católico Ha salido a decir Betty Qué pobres tus argumentos Eres el único Eres el único Eres el único Que Que ataca a Max A Elmer Arana A mí Ahora está el más Creo que hasta el padre O sea Eres el único No hay más católicos Quien nos ataque Que no son católicos A mí me ataca una persona Que se dice católica Pero no comulga con el Papa Francisco Ese no es católico Esa no es católica Pero que me ataques tú Por favor Guido Rojas Entonces Qué es peor Que sigas defendiendo A la señora A la difamadora Déjala Déjala que se defienda a ella O tú eres su marido O qué No entiendo No entiendo Tú deberías de defender A tu sacerdote católico ¿Por qué es santo? Porque tiene sus manitas consagradas Y sabes por qué el padre No se metió Fíjate Tú dijiste Es que el padre Se hubiera metido A defender a la Pobrecita Esa vieja es una víbora Y te lo digo aquí en su cara Guido Al difamar al padre El padre estaba muy triste Y tú no has respondido Nada de eso Guido Rojas Si tú no ayudas En la apologética O solamente un consejo mío Qué bueno que te retiras Mira Cuando tú subiste un post Diciendo que te retiraba Sabes que al menos Treinta católicos Me decían Betty Qué bueno Ay gracias a Dios Pero sigues como Cuchillito de palo Atacando a Betty Atacando a Betty Y defendiendo A la A la A la difamadora esa ¿Por qué no defiendes A tu iglesia? Guido Rojas Dice el padre Luis Toro Ayúdenme Denme una mano Católicos Y tú eres Tú eres teólogo Yo nunca he dicho Que tus argumentos Son malos Tus argumentos Son buenísimos O sea tú Mira Guido Rojas Tú hubieras sido Para mí Para mí Un buen referente Un excelente referente Pero empezaste A atacarme Atacarme Y luego a mí A mí O sea ¿Por qué a mí? Ahora Que tú defiendas A los protestantes Que casan homosexuales Está bien Pero no me lo digas Allá en público Haz un pos Y sabes que Esta es este Mira Tus amigos A mí me dicen bruja Y los hombres O sea los hombres Y sabes quién son Los neoevangélicos Un reformado No se mete conmigo Guido Rojas Se mete conmigo En mi doctrina Pero ya llamarme bruja Llamarme prostituta Y tú callas ¿Por qué callas? Ahora tú dices Tú dices que Que José Garro Que hace lo que yo digo ¿Por qué hablas de José Garro? O sea Dices tú A ver Betty No me gusta Que hables de alguien Que no está Como la señora Yadira Yadira ¿Y por qué tú sí lo haces? O sea ¿Qué te hace a ti ¿Qué te hace a ti Garro? ¿Qué te hacen? Ellos defienden A la iglesia católica No me defienden Me defienden a mí Porque les dan Celos apostólicos Guido Mira Si a mí Si yo leo a alguien Que diga El padre es un maldito Me da coraje Claro que sí Me da muchos celos Y son celos apostólicos ¿Ok? Ahora ¿Qué más dices tú? Que Ross Ay señor santo Pobrecita Ross Fíjate Te voy a decir Cómo estuvo eso de Ross Guido Fíjate que yo El debate que tuve con Ross Ángels Sobre el tema De la inmaculada concepción ¿Verdad? Resulta que tú sabes Hasta Yo no sé quién le puso Ahí un apologista De peso Dijo él Los argumentos del padre De Betty Estuvieron muy buenos Muy buenos Pero resulta que Guido Rojas Hizo un post Ah no Ella después Hizo un post Diciendo Que yo hice trampa Ahí empezó todo Que yo hice trampa Después tú Tú Yo Yo Recuerdo que leí Que le dijiste tú No entiendo el post Ross No entiendo el post Y dijo ella Es que Betty hizo trampa Y tú ya nomás le diste Que me gusta Y luego le dije yo ¿Cuál trampa hice Ross? Y dijo ella Que el padre te escribió En el chat Digo ahí en público Y le dije yo Eso es trampa Jamás me contestó Después hizo otro Otro post Ella diciéndome ¿Verdad? Que yo aparte De que soy tramposa Que yo Reporté a un hermano Católico En la diócesis Y dije yo ¿En cuál diócesis? Ross Dime en cuál diócesis Y a cuál católico Callada Al siguiente día Ella va en el chat Donde estamos los cuatro Cristiano Evangélico Padre Mujica Y ella y yo ¿Y sabes qué me dijo? Me pidió perdón Me pidió perdón Luego al siguiente día Como íbamos a debatir El tema de la iglesia católica Y yo la asusté Yo la asusté la verdad Yo le dije Hoy te va a ir bien mal Con este tema Ross Porque no vas a poder Demostrar tu iglesia Tu iglesia Nos dice que es bautista Lo que es pentecostal Y ¿Sabes qué? Sacó un post diciendo No, no, no Cuando ya me había pedido perdón Guido Sacó un post diciendo Que yo era grosera Que por eso no debatía conmigo A mí me dio risa Luego tú agarras ese post Y lo vuelves Ay, yo estoy de acuerdo con Ross ¿De qué se trata, mijo? ¿Por qué no le dice? A ver, Ross Dame las pruebas De que Betty De que Betty reportó A ese hermano católico Como una diócesis Y también dame las pruebas De que ella es tramposa O sea, ¿por qué callas? Yo te recomendaría Que mejor callaras en todo O sea, no me defiendas a mí Pero tampoco las defiendas a ellas Esa es una difamación Que me hizo Ross Y ¿sabes qué hizo? Me bloqueó Para yo no leerla Para yo no leer sus ataques ¿Sí? Ahora Tú dices Fíjate Acabas de decir Que yo soy una cirquera Pero acabas de decir Hay gente que le gusta mi estilo Y hay gente que le gusta tu estilo, Betty Pues tu estilo Tu estilo En un debate a mí sí me gusta Pero tu estilo garrotero Porque eres un garrotero Hacia mi persona A nadie le gusta Lee aquí Todos los católicos Léelos Fíjate lo que dice aquí Miguelito Peña El obispo debe es como el garaguido Porque es un hereje Lee todos Lee todos Y son puros católicos ¿Cuál católico está contigo, Guido? Está solo Y porque tú así lo quisiste Está solo Ahora Tú dices que católicos No están de acuerdo conmigo ¿Qué católicos? ¿Me puedes dar el nombre? Pero que sean católicos genuinos No hay Eso te lo sacaste toda la manga Tú eres el único También dices tú Que acoso sexual Bueno, eso yo ya lo dije, ¿verdad? ¿Por qué no defiendes al padre? Vuelvo a decir A mí eso sí me 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 Ay, se me hizo tan feo, Guido Que le hayan dicho al padre Que era un maldito Que mejor Joel Moody Entró A decir ¿Sabes qué? Ya No ataques a la persona Y tú callado No, es que era un debate Entre ustedes, Betty O sea, los que tienen que defenderse Son ustedes O sea, si al padre lo van a atacar ¿Yo por qué lo voy a atacar Si no estoy en el debate? Yo lo que dije Es que no me pareció bien Que se mezclara A Yadira Que no tenía nada que ver con eso Pero si la parte protestante O sea, el padre Tiene que estar consciente Que si va a debatir La otra parte No lo va a respetar No le va a respetar Ni su dignidad El padre no está diciendo nada La que digo soy yo O sea, ¿cómo es posible Que defiendas a Yadira? Habla Habla tú con José Rodríguez Y mira Mira, por eso Por eso Por eso A ver, pero a ver Guido Pero ¿quién la metió a Yadira? ¿Quién la metió a Yadira? ¿Tú viste el debate? A ver, esa pregunta ¿Quién metió a Yadira? Sí, lo que estoy diciendo Es que tú Lo dijiste en público Que era un acoso sexual ¿Quién metió a Yadira? En ese debate ¿Quién metió a Yadira? Él A él Ok, él Pero el juicio temerario Que estás haciendo eres tú Eres tú la que está diciendo Que fue una acoso sexual Eso es grave Pero Guido Rojas Déjala que se No me escuto el padre Pero déjala que se defienda a ella Déjala que se defienda a ella Si al padre Si al padre Le van a insultar Él está Él está dispuesto a eso Si va a hacer un debate Él está dispuesto a eso Si le van a decir Ahora, ahora, ahora ¿Por qué va a vender al padre Si no está en ese debate? Según tú Según tú Dices Bueno, pues que se defienda a él ¿Por qué no dejas que se defienda a Barragán? Espera ¿Por qué no dejas que Barragán se defienda Cuando yo debatí con él en el tema? ¿Por qué tuviste que hacer un... O sea, déjalo que se defienda a él ¿Por qué tú haces lo mismo, Guido? ¿Te fijas? ¿Te fijas que no? O sea, no puedes Estás mal Tienes que... O sea, tú dices Es que si atacaron al padre El padre tuvo que defenderse ahí Por eso yo no me metí, Betty Con Barragán pasa lo mismo ¿Por qué no dejas que se defiende? Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? O sea, entonces ¿Tú por qué no piensas igual? O sea, tú por qué no dices A ver Yo ahí no me voy a meter, ¿verdad? Pues que se defienda a Barragán Porque Barragán ahí estaba No Tú tuviste que hacer un post Defendiendo a Barragán Cuando Barragán ahí estaba ¿Por qué no haces lo mismo con el padre? Defendiendo al padre A ver Protestante José Rodríguez Por favor, no le llame al padre maldito Porque el padre no es maldito El padre es bendito por esto y por esto y por esto O sea, Guido Rojas, estás mal La verdad, estás mal Ahora No te permito la verdad Si eso sí te lo voy a pedirte de todo corazón No hables de mis hermanos Ni de José Garro Ni hables tampoco ni siquiera de Jorge Ay, es que insultó a Barragán Pues déjalo que Barragán se defienda, caramba O que tú eres el defensor de ellos O sea, cuando te conviene Sí O sea, mira Como dice aquel flaco Defínete Defínete O sea Con Salvo Barragán Betty, yo tuve mucho más debates Con Salvo Barragán Que tú Pero no estamos hablando de eso No puedes decir que defienda a Barragán Ni nada de esas cosas Estamos hablando de que dices tú Ahí están los debates Que cada quien mire los argumentos Pero estamos Estamos hablando Yo no necesito atacar a la persona de Barragán Yo no lo voy a atacar a él Yo ataco Son las doctrinas ¿Por qué no? Porque no es personal Son doctrinas ¿Por qué lo voy a atacar a él? ¿Y por qué a mí si me atacas? ¿Y por qué a mí si me atacas? Por eso Porque no has podido decir Cuál es el acoso sexual Que hizo Yaira contra el padre Y te desvía Pero déjala Déjala que se defienda a ella Como dices tú O sea Mira Dices tú A ver ¿Yo por qué Betty? ¿Yo por qué voy a defender al padre Mojica? Si el padre allí estaba Pues que se defienda el padre ¿No? Lo mismo te digo yo Deja que se defienda a Barragán Deja que se defienda a esa señora acosadora Déjala que ella Que ella me hable a mí Que me rete a un video en vivo ¿Te fijas Guido? Ah, eso está bueno Eso estaría bien ¿Estás mal? Ahora Eso estaría bien que aclararas tú eso con Yadira Sería muy bueno eso también Bueno, bueno, bueno Pero déjala a ella O sea, ¿a ti qué te importa? O sea, mira Si tú no quieres defender al padre Mojica Ni al padre Luis Toro De tanto que lo atacan Ni a los padres que los atacan Está bien Guido Rojas O sea, tú eres libre Pero te pido que tampoco nos ataques tú a nosotros ¿Y cuándo atacaba yo al padre Mojica O al padre Luis Toro? ¿Por qué hay fama? O sea No los defiendo No, no, yo no estoy de fama O sea Ahora, ahora Guido Rojas ¿Por qué te metes tú en pelea de las mujeres? Deja que la fea esa Este Que se defienda Pero o sea, a ti O sea ¿Tú por qué te tienes que meter En las peleas de mujeres Guido Rojas? ¿Qué hago? Por eso Porque no tenía nada que ver con el debate Hice mi observación nomás del debate No tenía nada que ver con el debate Por eso Por eso Pero ¿Por qué meterme a mí? O sea ¿Por qué no decirle cuál? Está mal Está mal José Pero ¿Por qué decirme a mí? Pero ¿Por qué decirme a mí? ¿Estás poniendo en tela de juicio La dignidad de una mujer casada? El que la metió fue José Rodríguez Pero no Pero ¿Por qué la metió José Rodríguez? Habla tú con José Rodríguez Mira No, yo no tengo que hablar con él Mira Pero no está bien Mira Mira En un debate Poner en tela de juicio La dignidad de una mujer que es casada Y no estoy diciendo que porque sea evangélica Puede ser atea Lo que sea Eso está mal Beti ¿Por qué no lo reconoces? Reconoces eso que estuvo mal No es más Estuvo mal A ver ¿Estuvo bien o estuvo mal? Tú le tienes que decir Espera Escúchame Tú le tienes que decir A José Rodríguez José Rodríguez No vuelva a meter a Yadira Gómez Porque si usted la mete Usted corre el riesgo ¿Verdad? De que la insulten Usted corre el riesgo José Rodríguez No lo vuelva a hacer Hermanito querido Y ya Si tú quieres Pues ya le besan las patas ¿No? Pero así dile 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 No ande metiendo A la mujer esa Eso es por un lado Guido Por otro lado ¿A ti qué te importa? O sea, déjala que se defienda a ella ¿Por qué te metes en peleas De las mujeres? O sea, ¿por qué eres tan garrotero Conmigo? No, 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 no Mira, Guido Rojas Es que tú Mira, tú te hiciste chismoso Ahora Si tú vas a defender a las mujeres ¿Por qué no me defiendes a mí Cuando me difamó Tú, tus amigos Que yo era amante De este muchacho Este, ¿cómo se llama? El Dennis Dennis Robleto Guido Rojas ¿Por qué no me defendiste? Ah, mira Nada más Bueno Te lo voy a platicar Para ver si me haces un video Y me defiendes Te voy a platicar Ya que te gusta el chisme Ya que te gusta Bueno Te voy a platicar Te voy a platicar Resulta 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 Que este muchacho El que se quiere matar ¿Por qué? Porque es cristiano ¿No? Que es que tiene depresión Y se quiere matar Este muchacho Sacó un chisme mío Que yo era amante De Dennis Robleto Fue y le dijo A la esposa de Dennis Y la esposa de Dennis Me enojó mucho Después ella los Los investigó a ellos Y dijo No, estos son satánicos ¿Y qué crees? Fue a mi canal Y me pidió perdón Me dijo ¿Sabes qué? Señora Betty Perdóneme Yo ya los estudié Al siervo Apolos Que también me difamó A David Iván Tavilo Que fue el primero Y a la señora Antipapá Qué raro que no supiste ¿No? Porque a tu foro Ahí pusieron todo eso Guido Rojas ¿Por qué no me defendiste? Caramba ¿Por qué no me defendiste? Guido Rojas Cuando te han hecho Yo los borro Ah Los borras Nada más Pero ¿Por qué no haces un post Como me lo haces a mí? O sea ¿Por qué no haces un post Defendiendo a esta señora? Son acusaciones más graves Son acusaciones graves A ver, a ver, a ver Espérame, espérame, espérame A mí me dijeron Que yo era amante De Denis Robleto Y él sí está casado Él sí está casado Y tú dices Acabá Fíjate bien Fíjense bien hermano Todo lo mismo Fíjense bien Guido Rojas Se está diciendo Que no es lo mismo Porque a Betty A Betty y su hermana La acosaron De que era amante De un hermano católico Y estaba a punto De perder su matrimonio Por eso Pero para él No es No es relevante Para él No es relevante Ahora En un debate En un debate Sacar eso Sí es relevante Lo otro Son cosas que se pueden De Cada quien es Eso ya Pero en un debate No, eso es lo que Te están dando a entender O sea, todo ese tipo De calumnias Y difamaciones Que han hecho contra ti Yo lo he He dicho también Eso está feo Y más una mujer Yo no he visto Que tú hayas dicho Que está feo Yo no he visto ¿Dónde? ¿Me puedas mandar El link por favor? Mándame el link Para ver Yo no tengo Esas cosas Pero Qué raro Yo nunca he visto Que hagas Nunca En tu moralidad En tu integridad Como mujer Nunca Nunca he visto un post Que tú salgas a defender A la mujer Betty Valenzuela Ah, pero si haces un post Saliendo a defender A una mujer Que acosaba A un sacerdote Pero en un debate No, no he visto De haberlo hecho En un debate No, no es para el debate Es eso Lo otro Todo está mal Todas las ¿Te acuerdas Betty? Que a ti también Una vez Una hermana tuya Católica Una hermana Nosotros católicas Te dijo que yo Le iba a nombrar De En el foro De administradora O de Bueno, como se llama Esta otra Que Si le mandara Fotos desnudos Y todas esas cosas Mira, todos hemos Calumnias De todo ese tipo De orden moral A mí también Me han dicho Una cantidad de cosas Pero entonces Todo eso está mal Porque eso No hay necesidad De uno De volver a esas cosas Yo Rechazo el plano Igual Las cosas que te han dicho A ti también Todos los insultos Y todas esas cosas Están mal Lo que hizo David Taviro También Tergiversando una declaración Tuya De esas dos barraganes Estuvo mal hecho Pero bueno Ya eres tú La que Lo hiciste bien Y estuvo mal hecho Esa fue una de las razones Por las cuales yo no debatí Con él Y con Rossinger Porque eso me pareció Muy mal hecho De sacar Restos O sea Parte de un debate Como tú dices Eso estuvo bien Y tú lo Te defendiste Estuvo bien Porque esa no era La declaración Que tú estabas diciendo Que si la Biblia Que si la Biblia caía Que si la Biblia caía del cielo Y él hizo eso Eso está antiético Eso está mal Eso está mal De parte Bien Betty Me tengo que ir Porque ya Dijimos una hora Prometo no volver a tocar Nada de ti Ni nada Ni mucho menos Está bien Siga adelante Con tu forma de debatir Y con tus amigos Te deseo lo mejor Y que todo sea Para la mayor gloria de Dios Y retifiquen Ah por último Por último Por último Perdón 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 Me están diciendo Que si puedes dar Los nombres De mi pandilla Ya dijiste José Garro Y los otros A ver si Pues es que Todos los que te siguen Y que te llevan La corriente ¿Quién es? El cubano ¿Quién es? El cubano Ese cubano Que mantiene insultando Y todo Y madreando A todo el mundo ¿Ves? José El cubano ¿Quién más? Y No Con el otro Con el otro Con que hiciste Lo de Gigi Baila Que me pareció Muy mal hecho Como usted Miguel Puente También me pareció Con Miguel Puente También me pareció De ese tema Me pareció Que fue muy mal hecho La forma como Colocaban esas risas Burlándose De Gigi Baila Eso me pareció Que todos te siguieron La corriente Y ninguno dijo Bueno No hagamos esto Porque esto no Para eso no estamos Un apologista No está llamado A burlarse De un predicador Evangélico Que ya murió De esa manera Así su doctrina Sea contraria De nosotros Eso es Y ellos te llevan La corriente En todo Pero bueno Y no hablemos más Y no hablemos más De tu amigo Garro Porque tocaríamos temas También que internamente Es que tú no Es que tú no tienes Que hablar A ver Guido Rojas Es que tú no tienes Que hablar De gente Que no está presente Esa charla Que tuvimos internamente A ti tampoco Te conviene sacarla Porque ahí se dijeron Muchas cosas Que tú también Después te echaste Sácalas Sácalas Si quieres Sácalas No voy a poner Si tú quieres Sácalas No, no más Porque a ti Si te gusta A mí no A mí no me gusta Ese circo A mí no ¿Cómo que no te gusta El circo? Pues si estás Si estás Haciéndome post Mira, tú eres El cirquero mayor Y quiero que sepas Que Miguel Puente Es una persona tan seria Que también no te acepto Que digas que él Él no es pandillero Guido Rojas Él tiene muchos estudios Muchos estudios ¿Saben nada más Que le falta a él? El papel Que diga teólogo Nada más Pero sabe más Que un teólogo Te lo aseguro Así es que no lo metas En el saco Te pido por favor Que respetes a mis hermanos A todos A José Garro Porque ellos contigo No se meten Si tienes algo Con Jorge el Cubano También te pido Si eres tú Pero por eso Pero los estoy defendiendo A ellos Pero me dices Para que me dices Que te diga quiénes son Entonces Te comprometes Te comprometes A no volverme A atacar a mí En tus posts No vuelvo a tocarte Para nada Sigue con tu Línea de debates Y con tu apologética Bendiciones para ti Para tu ministerio Y las personas Que te siguen Salud en Cristo Jesús De Colombia Gracias Gracias Betty Nos vemos Bendiciones Gracias Bye bye hermanitos Bye Perdón Perdón me salí Y qué creen ¿Qué creen? Ay Espérenme 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 Gracias.